Bueno equipazo, tengo estos dos palones, tenía muchísimas ganas de hincarles el diente porque he de decir que dentro de Sioux, junto lógicamente con una pala que ya hacemos la review hace un par de meses, la tenéis por aquí, es la Fenix, espectacular. La Fenix, al final, creo que es una pala que tienes que tenerlo muy claro para saber qué es tu pala y bueno, salí encantado con ella todos los años, este año todavía ha ganado fuerza y personalidad, pero en este caso, ya os digo, creo que estamos ante mis dos palas favoritas de Sioux, al margen de la Fenix, son dos palones, así que vamos a ir a pista, las vamos a probar en defensa, las vamos a probar en ataque, tengo que deciros que esta ya la he probado un poquito, lo siento, llevo un par de días jugando con ella y me está gustando mucho, la vamos a probar, os cuento sensaciones y bueno, así vais a saber si es vuestra pala, dejadme en comentarios todas las preguntas que nos surjan. Aquí pasa, estamos con Guille. Gracias por quedarte la review de hoy. Gracias. Y también le voy a preguntar, bueno, no solo porque la vas a probar un ratito, si te parece y nos das tu opinión, sino porque también me importa ver qué es lo que sientes tú del otro lado, ¿vale? Primero, ¿qué tenemos? Tenemos dos modelos que me parece que está fantástico porque están dirigidos a jugadores distintos, igual que Estupa juega de una manera y Sanyo juega de otra, sus palas también están orientadas a ese tipo de jugadores. Por un lado, tenemos la pala de Estupa, que aquí nos marca que es un carbono 15K, ¿vale? Que fijaos que tiene así como el cuadradito alargado. Teóricamente y sobre el papel es una pala más ofensiva de lo que es también 15K de Sanyo. Sanyo ya sabéis que es un jugador que si bien tiene ese punch, es un jugador más de colocar la pelota de precisión, bueno, más técnico en ese sentido, ¿no? Mientras que tenemos a una Estupa más físico. De primeras, tú ahora peloteando conmigo, ¿qué diferencias me has visto cuando estabas jugando? Yo he notado que atacabas mucho más la bola, que venía más rápido con la de Sanyo. ¿Y con esta qué sentías? Y con esta sentía que venía un poco más listada. Vale, perfecto. Luego entraremos un poco más en las consideraciones técnicas de cómo está construida la pala, pero arranquemos por esto. ¿Cuáles son las sensaciones de inicio que tengo? Una pala más dura en el caso de la pala de Estupa, notablemente más dura, con más peso en la cabeza, la bola me flota un poco más con esta. Por eso veis que le pego más listado. Sin embargo, esta, la bola entra más, es más blandita, me retiene más la bola y yo le puedo pegar más fuerte, porque no se me escapa de fondo, ¿eh? Estamos haciendo de fondo. Entonces, con esta, como entra en el núcleo y no sale de una manera tan reactiva, yo le puedo pegar fuerte y la bola no se me va. También es más manejable por el balance, que ya lo veréis al final cuando hablemos de pesos y balances en las características más técnicas de la pala. Sin embargo, con esta, lo que yo tengo es una salida más reactiva de bola. Fíjate que mi sensación era que me salía más rápida con esta, pero bueno. Bueno, bueno. Vamos a defender ahora en el cruzado, también meteré algún globo y os cuento después de esto cuál ha sido mi veredicto final en la parte de defensa. Sensaciones finales. Para mí, efectivamente, defiendo mucho mejor con esta. Más control, los globos van espectaculares, pelotas lentas espectaculares. Es verdad que la pelota fuerte me sostiene bastante y es muy manejable, ¿vale? O sea que en el sentido de control, central del tiro, va guay. Se nota un poco el punto dulce a punto agridulce, pero está guay. ¿Tus sensaciones? Sensaciones mías con esta, que despide mucho, ni bien toca la bola, sale demasiado rápido y fuerte y es más difícil de controlar. Por cierto, para los que no lo sabéis, Guille está aquí, Guille seguidor, y ha sido el primero de esa experiencia piloto de... Bueno, alguno me decía, queremos ir a probar las palas contigo. Ya tenéis al primero, al mejor a tu padelero, a un miembro de la comunidad que está aquí probando palas. ¿El ataque te gustaría más atacar con esto o con esta? Para mi modo de jugar, preferiría algo con más control. Preferiría la de sangrio. Más control. Ya nos vamos a cambiar, ahora te voy a atacar yo, ¿vale? Vale. Puedes jugar lo que tú quieras. Y voy a agarrar yo esa. Una última pregunta que nos la pregunta mucha gente, se la pregunta mucha gente, ¿qué tal el grip? Porque fíjate que este es un grip con un nervio central que elimina el shock out, que elimina las vibraciones, ¿cómo lo notas? El grip bastante cómodo, la verdad que a la hora de coger la pala, tanto una como otra, son muy, muy, muy cómodas. No siento vibración, nada por el estilo, o sea que viento. Te quedas tú con esta y yo con esta. Vale, vamos al lío. Esta es la prueba final que me faltaba por hacer, chicos. Bueno, los globos espectaculares con la de sangrio, pero tengo una prueba más. Es la alta velocidad. A ver, dale caña. Prueba de dejada. A ver, ¿otra? No la ves. ¿Otra? Tú tira en modo metralleta. ¿Otra? Tú tranquilo que acaba entrando, ¿ves? ¿Otra? ¿Y ahora? Uf. Esta más. ¿Otra más? A ver, otra, aunque esa no haya salido. Vencedora para mí. Vencedora del timing a baja velocidad. La Electra, yo pensaba que iba a ser esta. Venedicto final. ¿Con cuál te quedas? Venedicto final. Para defensa, esta. Para ataque, esta. Y si tengo que elegir entre las dos, la de sangrio. Pues tengo que decirte que yo si tengo que elegir una, me quedo con esta. No es por llevarte la contraria. ¿Elementos positivos en esta pala? Mucho control. Mucho despliegue y despido a la hora de apretar, pero controlando la bola. ¿Vale? ¿A mejorar o que no te han gustado? Que no me ha gustado a la hora de defender, es bastante más inmanejable que la de estupa. Pues veaos que yo tengo justamente lo contrario. Yo me he encontrado muy cómodo defendiendo con esta, porque se maneja genial. Al final, le puedo pegar fuerte a la bola y la bola no se va, que es lo que sentías al principio. Los elementos positivos de esta es que sé exactamente lo que va a hacer. ¿Por qué he hecho el reto final, la tontería de las dejadas? Porque las dos, tres primeras dejadas que he hecho con esta, a baja velocidad, la bola me ha salido muy despedida. Y poco a poco he ido entendiendo cuánto sale la bola. Esta, desde el principio, sé cuánto sale la bola. Es más predecible, es una pala más dura. Entonces, son perfiles distintos. No hay una pala mejor que otra. Sanyo juega fantásticamente con esta. Probablemente estupa no se adaptaría, por eso esta pala está diseñada para estupa. Tengo que deciros que tenéis aquí los shockouts. Esta es una pala que tiene menos balance. Os dejo en pantalla ya medido el balance y el peso de esta pala. Si le queremos subir el balance, cambiamos los shockouts y los ponemos aquí arriba. Y en ese caso, vamos a elevar el peso en la punta. Y lo mismo pasa con la de estupa. La de estupa ya viene con más balance. Lo mismo, os dejo pesos y balances aquí en pantalla. Y es una pala que ya pesa más. De hecho, hemos estado revisando, Guille y yo, y nos parece que el grip es más largo. En el caso de la pala de estupa, es un poquito más largo que en el caso de la pala de Sanyo. Es verdad que también es distinto el corazón. Bueno, a nivel de características técnicas, varían un poquito más allá de los colores. ¿Vale? Es el mismo carbono, pero varía la dureza. La composición, lógicamente, del puente, que eso le cambia. Y yo creo que tiene un poquito más de balance. Elementos a mejorar. Tengo que deciros que las palas me parecen espectaculares y muy bien polarizadas en el sentido de a qué jugador van. Cambiaría lo único el cordón. Nosotros ahora hemos estado intercambiando palas y da igual que no la intercambies. Si yo he sudado hoy, hace calor. Mañana quizá quiero poner otra cuerda e ir secándolas bien. O simplemente por desgaste. Yo creo que una pala con cordón intercambiable de cara a futuro podría ser un buen adelanto. De cara a Sioux 2025, pero a mí me parece espectacular. Es importante para mí también. Sin más, te la puedes llevar porque esta la vamos a sortear en breve. Así que estad atentos a Instagram. Voy a estar sorteando una de estas palas. Ya veremos cuánto. O a lo mejor las dos. Como siempre, que si quieres revisar más palas del 2024, tenéis por aquí vídeo. Si lo que quieres es mirar palas del 2023, pues soy las moscas. Os las dejo por aquí. Y si no te has suscrito al canal, nos vemos por aquí. DJ, gracias por la ayuda. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.